El capitán Enrique Alejandro Tron, director general de Aerotron Puerto Vallarta, informó que durante diciembre tuvieron 800 llegadas de aeronaves privadas de turismo de lujo a este hangar, aunque fue un 6% menos que el 2021. En este sentido explicó que este 6% menos se debe a que el año pasado y antepasado, como no podían ir mucho los aviones a las Bahamas, así como Canadá estaba blindada, también Europa, mucho del turismo de alto nivel venía a Puerto Vallarta o a Los Cabos. Los años de pandemia estuvo muy ocupado muy bien y este año bajó un poquito comparado con tres dos años. Antes de pandemia estamos un poquito arriba de antes de pandemia, pero está empezando muy bien la temporada alta. Dijo que está comenzando a llegar más turismo de Europa en general, así como de Francia, Inglaterra y de Isla de Hombres, por lo que ya hay más volumen en temporada alta. Solamente en diciembre tuvimos alrededor de 800 llegadas, de los cuales son en su gran mayoría americanos, mexicanos y un porcentaje de canadienses y europeos. Cabe destacar que los hoteleros han reportado que turistas del más alto poder adquisitivo han llegado a Puerto Vallarta y a la región, sobre todo para celebrar el año nuevo en los hoteles de Cinco Diamantes. Se trata de un tipo de turismo muy especial que se hospeda y come en los mejores lugares, que solicita servicios de excelencia, de acuerdo con lo que comentan agentes de viajes que suelen apoyarlos en sus traslados terrestres desde y hacia el aeropuerto y hacia las marinas donde se embarcan en sus recorridos o a restaurantes en sus salidas nocturnas. Con imágenes de Licio Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.